Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos un nuevo anecdotario, uno que me pidieron ahora que empecé a hacer unos posteos sobre los videos más vistos del escorpión dorado. El top 10 de videos más vistos, ya hay un video especial que armamos en el canal del escorpión dorado el chido, pero hice unos posts también en Instagram. Y algunas personas me dijeron, yo siempre quise el anecdotario de Jordi, el niño polla. ¿Por qué le dicen polla? ¿Porque es hermana del pollo? Tal vez. Ah, porque es pollito. El punto es que creo que nunca se los había platicado, les habían platicado otras anécdotas candentes que tenían que ver con la industria del entretenimiento para adultos. Pero ese estuvo padre porque Jordi me lo pidió mucho tiempo y pude hacerlo cuando vino a una expo sexo. Cuando todavía se podían hacer eventos en el mundo, se hizo una expo sexo. Todavía se hizo en el 2020 la última, ¿no? ¿Quién sabe, güey? Se me hace que sí se suspendió. No sé, el punto es que en una de esas, yo me hablo con un compa que es productor de la industria porno y es empresario, también hace sus eventos. Entonces trae muchas estrellas internacionales, tiene buenos contactos. Y entonces dentro de los que estaban para ese año, creo que es 2018, 17, estaba confirmado Jordi. Ese tipo de actores son muy característicos. De por sí, los que sean más aficionados a esta industria conocen nombre y apellido de todo el mundo. Pero hay ciertas personas que tienen ciertas características físicas que los hacen únicos, ¿no? Como el caso del pelón de Brazers o Jordi, que es como un cuate que se ve muy chavito. Ahí tienen la edad de Jordi, pero puede aparentar menos. Entonces para las historias de las películas de fantasías que hacen, pues bueno, funciona muy bien. Bueno, sí me ha pasado que a una la cogí así un poco del cuello, pero no la apreté. Y me separó la mano. ¡Qué segura de pendejo! Él es español, obviamente habla nuestro mismo idioma. Y entonces pues estaba como superpuesto una figura mundialmente conocida. Que lo han visto en diferentes mercados, en el anglosajón y en el latinoamericano. Y en el hispano allá en Europa. Entonces pues tenía que estar, teníamos que invitarlo. Fernando Deira me lo presentó, lo conectó para que pudiéramos hacer el video y anunciar que iba a estar ahí en la expo sexo. Y entonces estuvo bastante chido, porque es curioso conocer este tipo de personalidades. Ya he conocido un par de personas que se dedican a la industria del porno. Y son curiosos porque en general son medio introvertidos. En general, ¿no? No sé cómo decirlo. Es que no son... O sea, hay chavas que son muy desmadrosas y hay otros que son más introvertidos. El punto es que hay de todo, hay de todo. El caso de Jordi es muy introvertido. Es superpenoso, ¿no? O sea, llega y... O sea, obviamente no nos conocemos ni nada, pero de entrada la actitud que tiene no es una actitud tan amigable. O sea, es un tipo amigable y es amistoso, pero no es exfusivo. No es como desmadroso, no es como que... O sea, hasta un poco maduro, podría decirse. Porque muchas veces los chavos de su edad, pues traen... Y aparte con la pila que trae este güey, ¿no? Que en el mundo en el que se mueve, pues es como muy desmadroso. Diez palos que te echas. ¿Cuántos son por gusto y cuántos son por trabajo? Bueno, por trabajo casi todos o todos. De todos modos, tengo entendido que el tipo de películas en donde actúan no necesita hablar tanto. Entonces no hay tanto pedo. Con que dure, eso es lo importante, ¿no? Pero el reto de entrevistarlo estaba fuerte. No sé si esté monetizando el video. Creo que monetizó tal vez así los primeros cinco minutos y ya se fue la chingada. Porque sí, YouTube se ha convertido en un lugar muy censurado. Muy, muy censurado. Yo lo he dicho varias veces, inclusive más censurado que a veces la televisión. En televisión se pueden hablar de temas que en YouTube inmediatamente los censuran. El caso también de estos videos que puse de lo más visto del año pasado, del 2020, era Will Smith. Quedó en un lugar número nueve y muchos decían, uy, ¿por qué está en el nueve? Sin pedos pudo haber estado en el uno. Pudo haber tenido más de 10 millones de visitas, pero está desmonetizado. Puse el ambiente de Miami, que ahí era una chava bailando a su güey. O sea, yo me arriesgué y entonces hice el video así como para que tuviera más color. Y pues me atoré. Eso es lo importante de que un video esté monetizado. Si no, lo limitas. ¿Cómo puede ser posible que Will Smith haya tenido esa cantidad de visitas y otros tantos videos tengan mucho más? Pues, ¿por qué? Pues porque está desmonetizado. Entonces les voy a decir justamente si el de Jordi está monetizado o no. 13 millones desmonetizado. Pero aún así le alcanza para estar en el octavo lugar. O sea, si estos videos no estuvieran desmonetizados, se irían al cielo. Igual el de Celia también está creo que desmonetizado. Celia fue el video más visto del 2019 y está desmonetizado. Es un volado. Entonces ya veremos cómo, a ver qué le cortamos. Pero el punto es que lo que quería lograr, que no lo logré, evidentemente. O sea, logré que no lo pusieran para mayores de edad, pero no logré que los monetizaran correctamente. Porque aparte hablamos mucho de canciones. Ah, ya me acordé. Sí estaba monetizado, pero en ese momento cuando empecé a hacer Scorpion al Volante, hacía dos versiones. Uno con famosos y otro yo solo. El Scorpion hablaba sobre canciones temáticas. Y no había problema, porque usábamos un pedazo de una canción. Entonces eran canciones de vacaciones, canciones de niños, canciones de papás, canciones de corazones rotos. Hicimos uno de canciones de sexo. Hicimos esa combinación. Canciones que hablaran de sexo con la entrevista de Scorpion al Volante con Jordi. Ese era el concepto y ya en perspectiva, se los platico, me desmonetizaron porque puse muchas canciones. Entonces valió madre. Pero en su momento logré que estuviera monetizado, lo cual me felicito a mí mismo. Porque era un pedo hablar de... ¿Qué le vas a preguntar a una estrella porno y que lo moneticen y que no lo pongan para mayores de edad? Está cabrón. Entonces me fui por ese lado, por hablar sobre las canciones que hablan de sexo. Sex on Fire, Sex on the Beach, Sexo, Pudor y Lágrimas, etc. En algún momento hasta Fernando me quería llegar, el productor me quería llenar de chavas el carro. Dije, no, no, cabrón. Me sirve para un gaxito así, que el Scorpion según esto tiene poderes y las aparece y las desaparece. Y al final deja de entreabierto la posibilidad de... Ay, ¿qué habrán hecho Jordi y el Scorpion con estas dos chavas? Pero chequen lo que nos vamos a cenar. Las quería como un gaxito, güey. Como un mínimo porcentaje del video. Que no salieran, o sea, prácticamente. Porque si no, corría el riesgo de todo eso. El punto es que ya con todas esas cositas, con todos estos elementos armados, pues armé el video. No, sin discusión, ¿cómo lo digo para que no se escuche así tan grotesco? ¿Cuánto te mide la b...? Lo conozco, como muchas veces me sucede, llego con esta figura que invito y que nunca había interactuado. Este güey, literal Jordi, ni el Lola nos habíamos intercambiado jamás. Y ya desde que me ve, hubo un rollo buena onda, empático, como abierto a querer hacer cosas chidas, a querer hablar cosas padres. Entonces ya, contrastaba la energía del escorpión dorado, que es así súper estruendosa. Y Jordi, pues que no estaba haciendo ninguna escena, entonces, pues le daba pena hablar. Entonces era más introvertido y más como prohibido. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, no era mamón. Le preguntabas cosas y contestaba y le echaba ganitas y te decía las netas y soltó buena información y buenos gags y buenos momentos de risa. ¿Y dónde estudias tu actuación? Platícalos. Yo en el estudio, yo actúo. Me meto en el personaje. Este, le echó muchísimas ganas, bailó, cantó. Entonces, eso siempre ayuda. No necesitas, cuando estás en el escorpión al volante, no necesitas convertirte en el escorpión, siempre lo he dicho. No necesito, o sea, de repente me dice alguien que invite, es que yo soy de tal o cual forma que no se parece al escorpión. Es que no se trata de que tú te conviertas en el escorpión dorado. Se trata desde tu perspectiva, desde tu personalidad, desde tu propia energía, que convivas con el personaje y que contrastes con él. Y que el escorpión diga una barbaridad y tú reacciones de forma natural, riéndote, enojándote, siendo empático, regañando, lo que sea. Pero no tienes que actuar de otra persona, no tienes que actuar de otra persona, nada más tienes que estar abierto a las posibilidades, estar abierto a echar desmadre con él. El resultado se da directamente. Nombres de escenas o de películas de España. ¿Te acuerdas? Sí, fue a por trabajo y le comieron lo de abajo. Y así es como fue este video, por lo menos. Se cortó su crecimiento después de que lo desmonetizaron. Ya veremos cómo lo podemos hacer. Podríamos hacer un video de los videos desmonetizados de la escorpión dorada. Hay muchos videos acerca de las desmonetizaciones, de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en YouTube. Veanlos, aquí están en los anecdotarios. Pero parte de lo importante de un video es que esté 100% disponible para publicidad. No solamente para que nos volvamos millonarios nosotros, ¿no? Lo de menos, entre comillas, porque obviamente tenemos que vivir de algo y de algo tenemos que mantener todo esto. Pero sobre todo para que la gente lo vea, porque finalmente para eso lo hacemos. De otra forma, pum, te cortan el alcance, pum, te cortan la visibilidad hacia el público. Entonces, pues ahí ya no está chido. Pero bueno, esa será otra historia y te diremos los que están desmonetizados y los que no. El punto es que lo que viví con Jordi estuvo chido. El güey echó todo el desmadre que le pedimos. Las chavas también, pues vuelvo a lo mismo. O sea, son, a pesar de que se necesita un desparpajo total, una desinhibición total para hacer porno. Muchas veces las actrices y los actores son un poco tímidos. ¿Te acuerdas? Las chavas, o sea, tampoco es que llegaran así de, ah, sí, uh. También llegaron así de, sí, ok. Los que sean expertos seguramente se dan el nombre. Las subimos y les dijimos, mira, nada más vas, porque ahí también hay güeyes muy manchados, güey. Hacen fotos muy subidas de tonos, se viralizaron unas cosas. Digo, no lo vamos a pasar aquí por eso, por las evidentes reglas de YouTube. Cuando fue campeón de América se quitaron la ropa y cosas así en reforma. Y aquí las subes a la escorpión al volante y se veían como un poco cohibidas. Casi no hablaron, porque no era la entrevista para ellas, pero era como para que interactuaran. Y les dije, no, ustedes bailan y bailaban y se divertían y todo. Pero detrás de cámaras eran, eran, este, un poco cohibidas, la verdad. Sin embargo, servía, servía para, para el objetivo del video y el objetivo de la historia. De ese pequeño gagcito, de ese pequeño chistecito. Que era que el escorpión las aparecía y las desaparecía a su, a su capricho. Y al final, pues ya, se divertían todos juntos como una bonita familia. ¿Tiene un truco, Jordi? ¿Sí? Mira, checa. ¿Qué pedo? Ese es Jordi, que sigue rompiéndola en la industria, este, porno, tanto europea como americana. Y por allá debe andar. ¿Cómo estará el rollo de los pornos ahorita con COVID? ¿Se seguirá produciendo? ¿Les vale madres? Estaría curioso preguntarse. Después de ese video, Jordi sacó su canal de YouTube, ¿te acuerdas? Y sí la ha sabido hacer, porque, pues te da morbo conocer su vida, conocer lo que habla, sus anécdotas y demás. Y es, y tiene su chiste que no te censuran el canal, que no te lo clausuren. Creo que en Instagram lo perdí, no sé si, o sea, cuenta verificada no tiene. No sé si se la hayan borrado en algún momento de la vida por alguna cosa que haya puesto. Pero parte de lo que sucede en YouTube, parte de las reglas, es que definitivamente no puedes mostrar un desnudo. Ni total, ni parcial. Solamente como si fuera una cuestión médica, tal vez. Pero, pero si no, te censuran o te borran el video. Inmediatamente cuando una de las cosas más comunes, eso está cabrón. Una de las cosas más comunes que te pone YouTube para desmonetizarte un video, inmediatamente casi por default. Y nos ha pasado varias veces, ¿no? Que ni siquiera se trata de eso, pero como que tiene unas respuestas genéricas. Y me mandan una respuesta genérica de, tu video se muestran desnudos, parciales o totales, censurados o no censurados. O sea, si está censurado, también es prohibido. Se habla de zonas erógenas o de actos sexuales. No puedes hablar de eso. No puedes poner una imagen blureada de eso. No puedes hacer nada de eso o te desmonetiza. Vuelvo a lo mismo. En la televisión, censuras palabras, censuras imágenes. Y ya, güey, lo puedes pasar a cualquier hora. Y todos a gusto, todos contentos. Aquí no, güey. Aquí te desmonetizan en el instante. Te ponen la limitación de la monetización. Y ese era el reto justamente en ese video. Que en ese momento, por lo menos, logramos que pasara. Sin embargo, cada vez que a YouTube se le ocurre una nueva regla, aplica la regla de forma retroactiva. Si al principio tú hacías unos videos de tal o cual forma y no existía ninguna regla en contra de ello y la ponen en el 2021, te lo aplican en el 2014. Así las cosas. ¿Las morras qué? ¿Dónde fueron? ¿Tú por qué apareciste, pendejo? ¿Calló tu poder? Chingada mal, Rory. Ahorita, déjame, déjamelo de suelo. Yo soy Alex Montiel, espero que les haya gustado este anecdotario. Suscríbanse, compartan este video por el mundo y díganme, ¿qué les parece el trabajo de Jordi? ¿Qué les pareció ese video? Ese video que tuvimos con el escorpión dorado y qué otros escorpiones al volante te gustaría ver. Yo soy Alex Montiel, pasenla chido y nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete al canal!